Entre las 2 y las 3 de la tarde, Joalbert Muñoz Áñez empieza cada día a laborar en su puesto de venta de café en el Parque General Santander de Zarzal, Valle del Cauca. Organiza sus cosas y aborda un motocarro modificado y adaptado para su trabajo. Al interior del vehículo hay tostadoras, moledoras y preparadoras de café. Joalbert vende café en distintas preparaciones, desde un tinto, pasando por el expreso, capuchino, bebidas frías a base de café, hasta una receta que él define como el especial del chamo, que contiene entre sus ingredientes, whisky, crema chantilly, leche condensada y el fruto por el que se nos reconoce en el exterior, el café tropical de Colombia. Su recorrido es relativamente corto, desde su casa solo hay unas cuantas calles al lugar en el que pone al servicio de los zarzaleños su carisma y atención esmerada, con el fin, según nos relata él mismo, de ofrecer a sus clientes un buen producto y servicio. Este venezolano, oriundo de Maracaibo, ciudad ubicada al nororiente de su país, llegó hace año y medio a Colombia y hace cinco meses tiene su propio negocio, en el que brinda la posibilidad de trabajo a uno de sus compatriotas procedente de Caracas. Pero no todo fue tan fácil para este comerciante y contador público de 29 años. Siempre es mejor tener amigos que dinero, dice Joalbert, entre sonrisas un poco tímidas. Y agrega que el carisma es el que lo ha acercado a sus clientes que ya son recurrentes. Precisamente fue gracias a un amigo suyo que hace ya poco más de 18 meses vive en suelo colombiano. Su amigo le ayudó a conseguir trabajo al ingresar al país en unas fincas cerca a Caicedonia como recolector de café y naranja, labor que desarrolló por cerca de dos meses. También trabajó varios meses con un carrito que arrastraba por toda la ciudad y se dio a conocer de quienes son ahora sus clientes. Luego comenzó a trabajar en un puesto similar al suyo en donde aprendió los secretos de la segunda bebida más consumida del planeta, el café. Y no fue sino hasta hace casi medio año que con el fruto de la venta de algunas de las propiedades de su madre, pudo iniciar con su propio negocio en suelo colombiano. Gracias a la buena fe de un amigo de ella que le cambió al valor real de las cosas en Venezuela y no al cambio del bolívar fuerte al peso. Pues como relata, la evaluación de la moneda venezolana es asombrosa. Hoy día vive legalmente en Colombia gracias a la visa humanitaria, permiso especial o amnistía que le brindó a él y a sus conciudadanos el estatus de migrantes, proyecto de ley radicado en el Congreso de la República durante el segundo semestre del año 2017. Yo en Venezuela tengo 29 años, trabajé desde los 15 años en Venezuela hasta aproximadamente 26, trabajé en almacenes, en empresas, almacenes de ropa, zapatería. Ya los últimos dos años de mi vida en Venezuela trabajé por mi cuenta, tenía un negocio. Soy contador allá en Venezuela, acá no puedo ejercer porque no tengo mi título apostillado. Al país tengo un año y medio que llegué acá. Cuando llegué comencé trabajando en una finca, cogiendo café, duré como una semana. Luego de allí me fui a trabajar en una finca recogiendo naranjas. Duré como aproximadamente un mes y luego llegué aquí a Zarzal, que es donde me encuentro actualmente, Zarzal, Valle de Cauca. Tengo mi negocio aquí como lo pueden ver, vendo café. Tengo aproximadamente cinco meses con el negocio. Anteriormente trabajaba en otro negocio también igual. El negocio lo adquirí con unas cosas que vendí en Venezuela y en sociedad acá en Colombia. El trato de las personas aquí bien, me han entendido muy bien, no he tenido problemas con nadie, siempre me demuestran amabilidad, no hay ningún problema, se han ofrecido ayudarme en lo que pueden. En un futuro me voy con otros negocios, expandir mi negocio a otras ciudades de acá de Colombia. Allá, en su tierra natal, aún le queda en su madre, una hermana que termina su universidad y un hermano que tramita la baja de las fuerzas militares, quienes esperan este proceso para reunirse con él en la tierra que endulza a Colombia, Zarzal. Aquí le acompañan su esposa, quien llegó un par de meses después de él, y su hija que ingresó al país el pasado diciembre. Ha estado en cinco países y dice que en Colombia le han recibido muy bien. Como todo emprendedor, no se conforma con poco, y es así como tiene pensado expandir su negocio con varios vehículos de venta de bebidas a base de café en el país. Ingresa a www.somospanascolombia.com y conoce más historias de la vida. Venezolanos en Colombia. Apoya ACNUR.